Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer por la noche, la edición número 14 del Festival Cumbre Tajín llegó a su fin luego de cinco días de cultura y entretenimiento. La clausura se llevó a cabo bajo el marco de una diversidad de géneros musicales en el que artistas como Julieta Venega se presentaron ante más de 15 mil personas. Ahí la cantante dio una probadita de su sexto material discográfico titulado Los Momentos, el cual acaba de ser lanzado al mercado. Otro de los talentos musicales de la noche fue el rey del acordeón Celso Piña quien hizo vibrar el parque temático a ritmo de cumbia. La agrupación sinaloense Los Tigres del Norte fueron los responsables de cerrar con broche de oro este magno evento quienes deleitaron a todos los presentes con parte de su repertorio musical como La Puerta Negra, El Jefe de Jefes, Golpes en el Corazón, entre otros. Sin duda el festival en su último día de actividades resultó un éxito total luego de contar con la participación de artistas de talla internacional el cual cumplió las expectativas del público y del estado de Veracruz al promover las bellezas naturales y culturales de esta entidad. Con información de Olga Chavarría para No Lo Cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. ¡Gracias!